A continuación vamos a aprender los diminutivos en inglés de personas, personas que están en el entorno del bebé, por ejemplo el abuelito, la hermanita o el primito. Soy Claudia Carter, tu Fun Family English Coach. Como siempre te comento algunas instrucciones. Siempre escucha la pronunciación y trata de imitarla. Si es preciso, cierra los ojos, pero no te fijes en cómo se escribe la palabra que es ahí de donde salen los errores de pronunciación. Voy a repetir la palabra varias veces. Sígueme y repite tú también. Aquí tenemos varias formas de decir los niños. Los niños en general, los chicos. Incluye chicas, ¿vale? Kids, que seguro que ya la conocéis porque se utiliza mucho. Sería kids, ¿vale? Tenemos un diminutivo del diminutivo que sería kitties, kitties. También se puede decir the little ones, los pequeñajos. O munchkins. Ahora, munchkins es una palabra que sale por primera vez en el mago de Oz. Y se refería a los personajes pequeñitos, diminutos, que llevaban unos trajes azules. Y a partir de ahí, pues, se ha utilizado esta palabra de manera afectuosa para referirse a los pequeñajos. Niños pequeños, enanito, bueno, enanos, perdón. Y demás cosas pequeñas y monas. Por ejemplo, un perrito o un osito. En fin. Creo que me cogéis el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver la pronunciación un poquito más. Kids. Kids. Muy importante pronunciar la S al final. Es uno de los errores más frecuentes que cuesta para un castellano parlante pronunciar la S al final así tan alargada. Kids. Kids. Kitties. 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 The. Acuérdate. The. Little ones. Little ones. The. Little ones. The little ones. Munchkins. Munchkins. Si habéis ido a una tienda donde venden donuts, es una tienda americana, no voy a decir en la marca. Bueno, y el donuts por dentro tiene un agujero. Pues ese agujero en esa tienda lo llaman Munchkins. Yo siempre me pido una caja de Munchkins variados. En vez de donuts enteros, me gusta la parte central, que son los Munchkins. Muy bien. Diminutivos o apelativos cariñosos para father. Papá. O sea, perdón, padre. Father. Father. Ok, tenemos Dada, que lo diría un bebé. Muy pequeñito, porque está aprendiendo a hablar y solo pronuncia sílabas. Así, muy sencillas. Cuando crece un poquito, dice Daddy, que es el equivalente al papi. Crece un poquito más y ya no quiere que lo asocien como un bebé y utiliza la palabra Dad, que es ya la que se queda para siempre, o sea, hasta la edad adulta. Hay otras dos que son pop y paw, que son muy poco usadas. Pero si las veis, os las pongo aquí porque si las veis algún día, que no os suenen nada raro. Pop y paw. Son muy de zonas rurales o más anticuadas, de los años 50. Vamos a fijarnos en estas. Dada. Muy fácil. Dada. Daddy. 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 Dad. Dad. Hey, Dad. 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 Gracias.